La cultura laboral creo que está más evolucionada que Navarra. En cuanto a flexibilidad laboral, teletrabajo, es algo que creo que todavía hay diferencia. Mi nombre es Edurne Berien y soy de Gares, Puente la Reina, y llevo cinco años viviendo en Dublín. Actualmente soy Paid Media Manager, es un puesto dentro del Departamento de Marketing Digital. Fueron dos las razones que me llevaron a ir a Irlanda. Quería tener experiencia en una empresa internacional y bueno, también era un reto a nivel personal. Vivir en el extranjero, en un país de habla inglesa. En mi horizonte está volver. No es algo que lo vea a corto plazo, creo que estoy en medio plazo. La vida en Dublín la verdad que es muy amena, muy divertida. Hay un montón de gente de un montón de países, entonces yo creo que estos dos hechos hacen de Dublín una ciudad única. Next nos conecta. Gobierno de Navarra. Nafarroaco Gobernua.